Yo solo tengo la mirada siempre derecha Me gusta que la meta siempre esté frente a mi flecha Nunca tiro al azar, siempre es lleno de certeza La mirada delata cuando elijo a mi presa El ocio llena el vicio, doy planes sin conclusos Y acabar con sus sueños es algo que disfruto Bailo en la noche siempre, oscuras danzó en el beat Todos quieren el cielo, ninguno quiere morir La gula me persigue, quiere que me coma el mundo El karma quiere verme pagando cual moribundo Los sueños son mentiras como promesas de amor Y yo estoy hecho de roble, la mentira inventé yo Y no, no, no No me doblo ni doblega, por eso este son Cuando tiro los mato, Dios me dio este don Y si quieres voy despacio y llenando el renglón Tengo hambre de ganar y muchas metas por cumplir Tengo que ejecutar estrategias para subir Tengo mucho que dejar antes de morir No quiero volar muy alto, que le pasa lo que hay en caro Y al caer a las sombras sin ver nacer el calor Esto de escribir para el contra siempre me pone de buenas Pues me los quemo en caliente a la hora del calor Sheka bro Es el estilo sonora, me acento a decora Mi flow se los devora No existe competencia cuando pasa y los derribo Cada que juego y tiro me apodaron leñador Soy el que tira los pinos, mi hijo no juegue en el bate Que aunque llegue al primer pase le pate haría un buen home roll Mi letra siempre es completa, por eso no fui doctor Y cuando quiero una batalla me le quemo el micrófono Ay mamón Siempre me paso de verga No diga que no le dije porque si se le advirtió Represento a familia a los de Tijos Así de no son entre premiums y manda la mente de oro al control Tengo hambre de ganar y muchas metas por cumplir Tengo hambre de ganar y muchas metas por cumplir Tengo hambre de ganar y muchas metas por cumplir Tengo hambre de ganar y muchas metas por cumplir Tengo hambre de ganar y muchas metas por cumplir Tengo hambre de ganar y muchas metas por cumplir